Mario Gets Fit Mario se vuelve delgado Problemas del corazón Tiempo para volverte flaco Dice que es troll Spiff Jugar, nivel troll de Spiff La culpa es del PRI Vámonos Bien, no me mató Todavía no me muero Ya me morí Muy bien, le pego Y me quedo acá No manches Hasta cayó en cámara lenta ese pescado No manches A ver, otra vez Le pego Lo pongo aquí Isaac Admin X de Chirret X10 He llegado, sorry por la inactividad Nuevamente ya regresé a clases presenciales Y tengo entrenamientos cuando haces stream Tanes Rex C Hola Isaac ¿Qué dijo? No manches Pero me salvé de unas cuantas, eh Uy Uy No manches Ajá ¿Por qué siento que va a ser por la derecha? ¿Va a ser por la derecha? Tal vez me debí de haber apurado Ah, pude haber pasado Pero que sea entero es otra cosa A ver ¡Órale! ¡Chale! Se murió ¡No! Lo hice bien Agarro el hongo Y luego Activo este ¡No manches! Lo estoy haciendo bien ¡Go! Obtene el hongo Y luego ve Hacia abajo Con el casco ¿Cuál casco? No sé cuál casco Podría ser vidas con esa tortuga ¿Qué pasó? Este pescadito Este pescadito hizo que no saliera la cosa Y aquí Decía que agarrara el hongo Pero luego no entiendo lo del casco No veo ningún casco ¿Me dejo caer aquí? ¡Oh! ¡Checkpoint! ¡Cámara! 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 El casco lo tenía ahí en las manos A ver Agarro el hongo con cuidado Me dejo caer En teoría aquí ya tengo el casco Me lo pongo Y aquí hago spin Y checkpoint Y que me haga chirris ¡Yay! Estuvo verde ¡Hi! ¡Chari! ¿No hay nada? ¡Lo estoy haciendo perfecto! Ay, no seas menso Lo estoy haciendo muy bien, ¿eh? ¡No! ¡Lo arruinarás! Ya lo arruiné, ¿verdad? ¡No! ¡Chale! ¡No! En au En au se pronuncia igual ¡Me voy a morir! Ah, estoy vivo, estoy vivo No se espanten A ver, ¿qué rayos con acá? ¿Mato a este cuate? Sí Saxe ¿Mato a este otro? Tal vez no Algo oculto debe de haber aquí Algo ¿No? ¿Y hacia allá? A ver Pipe Pipe Y ahora una adivinanza Y ahora una adivinanza Ongo y Onga se fueron a nadar Tristemente Onga murió por quien llora Ongo No sé No sé No, si era la misma zona Si era la misma zona A ver Hay una puerta acá Intentaré meterme a la puerta Ah, estamos en el Antisoflow Jano Sainz Chires X10 Por la Onga ¿A poco creías que diríamos por Onga? Ese chiste no aplica en México Fua Ah, está muy difícil entrar ahí He ganado Bueno, no, pero No me convence mucho que digamos A ver desde acá Una planta Es una planta Sabía Muy bien ¿Y ahora cómo subo allá? Sí Muy bien, Riff Muy bien Lo sé Ahora Qué rayos Qué rayos O sea, es Imperativo Meterse por este tubo Pero, 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 pero Pero, pero Ay Pero Pero Demonios No sé qué demonios hacer aquí Bueno, me meto al tubo Amarillo Epic Epic Boss Epic Boss Epic Boss Ja Yo soy el Gabilán Oh no Creo que debo de entrar con el switch en Con los azules bloquea Convertidos en Ya saben ¿Este cuate qué? ¿Por qué no se me... ¿Qué pasa si le caigo encima? Uh, mátalo Ajá Ajá Casi me muero Yes No Yes Obviamente Es en el último Demonios No marches Es neta Jajá Jajá A ver Pero Pero Entonces ¿Qué? Ah No marches Va Que va Ya le entendí Lo arruinarás Era Era Era, era, era Así Tuvo Ah Ahí está el Mario Flaco Bueno Se comió un champiñón Este es el Mario Flaco Agarré una moneda Un checkpoint Tengo dos monedas De hecho ¿Y luego? Chale No sé qué hacer Pero me manda Aquí mismo Piensa Máfly Piensa Ah Baboso Súbete acá Ahí hay una Flower Ah La mató Es que hay muchos Tubos Aquí Checkpoint Menos uno No Ah No rayos What a hell Tubos He ganado Espérate 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 ¿Me puedo meterlo aquí? No Ay Dios Ay Dios Puerta El tiempo Se acaba Bob Despoja THX Puerta Pic Dice que seleccione uno El rojo El rojo siempre es el correcto Algo me dice que es Tirarse al suelo Y Por ¡Suscríbete! ¡Suscríbete por tu alma! ¡Muchas apenitas! ¡Eso, Chapulín! ¡Eres lo máximo! ¡Buen nivel! ¡Muy bueno! ¡Ah, mira! ¡No! ¡No se ve tan difícil! Sobrevive en cada desafío con tu mente y tus reflejos. ¿Por qué siento que ya lo jugué? ¡Ah, no! Si es de este año, no lo he jugado. A ver, no, no tengo tanta confianza en las 15 vidas, pero lo paso con... ¡Vamos a ponerle 18! Lo paso con 18 vidas o menos. ¡Jugar! Survivor Toadette. ¡40 segundos! ¡Ay, Dios! ¡Son un chorro de pruebas! Survivor ¡Sin ti nada tiene sentido! ¡Sin ti nada tiene sentido! ¡Sin ti nada tiene sentido! ¡Vamos a Curtir! ¡Vamos a いうb...! javier 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 aunque no también lo podemos ver como javier pero no porque no es verbo javier de dios no una decir Oh no, rápido, rápido, rápido Vámonos Mods, chafas Llevo dos El único DBZ jugué fue el ¿Quién sabe qué? Butoden Muy bien, llevamos dos moneditas ¿Quién sabe qué? Vamos a la mitad del nivel ya, creo ¿Quién sabe qué? La arruinarás Váyanse al diablo Oh Saltan tres Saltan dos Ya perdí No, esta va a estar más difícil, siento A ver este Los dos últimos parecen ser los más pesados de lanza No, desgraciado Ahí está, disparó, ese tonto cañón Diablos, otra vez Faltaron tres segundos nada más Ah, aquí es neto ¿Cuántas van? ¿Once todavía? ¿Triple kill? Fatality Bueno, empieza lo bueno ¿Estás tonceando mucho? No es cierto No soy yo La arruinarás La arruinarás La arruinarás Deja La arruinarás ¿Tampoco? La arruinaría ¿Verdad? No amén ¿Verdad? 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 Tesseric barra baja donó 20 bits ¿Cuánto queda de directo GLCJO3UKILIN20? Tesseric, quedan 45 minutos de directo GG Nos quedamos en 12 Ya vine, hola, bello Ah, sí, es cierto, tu nivel Sin ti nada tienes en ti Cervezo, ¿este de quién era? Moyaco Buen nivel ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!